El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la comisión por permitirnos participar y expresar nuestro pensamiento. También empezar por saludar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y en primer lugar, no me puedo abstraer de mis dos calidades. En mi calidad de presidente de la Unión Cívica Radical y además formando parte en nuestro partido de Juntos por el Cambio, quisiera hacer algunas consideraciones políticas. Y tampoco abstraerme de mi condición de gobernador. Y también quisiera dejarles algunas expresiones respecto de lo que es nuestra responsabilidad de gobierno y las consecuencias que un default puede traer en nuestras provincias. Respecto de algunas consideraciones políticas, quiero felicitar al Congreso, en este momento a la Cámara de Diputados, por el debate profundo que se está dando, aún en el marco de diferencias que tenemos, que las tenemos. Básicamente, las dos coaliciones que hoy tienen grandes responsabilidades, primero la coalición de gobierno, el Frente de Todos, y nosotros también la coalición opositora más importante que es Juntos por el Cambio. Las grandes responsabilidades que tenemos por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo, que nos lleva a repensar algunas cuestiones que me parece debiéramos enderezar desde la política argentina y que tiene que ver con definitivamente salir de la grieta. Yo no me voy a inscribir en la grieta, de la que hemos formado parte todos, en alguna medida, o casi todos, y de la que todavía siguen formando parte algunos sectores radicalizados, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que en verdad no le sirven para nada a la República Argentina. Como que tampoco sirve ese campeonato difamatorio desde algunos sectores radicalizados del Frente de Todos y algunos sectores radicalizados también de nuestra fuerza de Juntos por el Cambio. No sirve para nada. La gente está harta. La gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver los problemas concretos de la gente. Y entonces creo que allí tenemos un gran desafío, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y dentro de ello las columnas vertebrales de lo que ha sido siempre el sistema de partidos políticos en la República Argentina, un rol importante y con el permiso de los representantes de otras fuerzas políticas, el peronismo y la unión cívica radical. Entonces creo que lo que está pasando acá en Diputados es la fiel expresión de esto, de que en términos de políticas públicas centrales tenemos que tener la capacidad de dialogar y tenemos que tener la capacidad de lograr acuerdos, aún en el marco de las disidencias que tenemos. Recién los escuchaba a los compañeros gobernadores justicialistas hablar del tema de esta materia, de esta deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente es cierto, la tomamos nosotros, y me hago cargo, más allá de las participaciones, pero tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por eso, como caballo en su vida, como decimos en el norte, pero bueno, no me importa, esa es una realidad. Del mismo modo, veo como algunos sectores del gobierno no dejan de ver que ya la actual gestión de gobierno viene generando 65 mil millones de dólares de deuda. Digo, en el tema de la deuda deben salvarse muy pocos de los que están acá, tal vez los más jóvenes y las más jóvenes. Pero en verdad, sobre el tema de la deuda, tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, la tiene el frente de todos, la tiene juntos por el cambio, la tiene el pro también. Todas las fuerzas políticas que hemos tenido y tenemos responsabilidad de gobierno, hemos pasado a ser terrenales y tenemos una gran responsabilidad sobre esta situación. Por eso, a mí me parece muy bien que se dé este debate con altura en el marco de diferencias. Nuestra coalición ha definido algo que recién hemos planteado y es una posición unánime de todos los gobernadores de no al default. No estamos de acuerdo con el default, estamos de acuerdo en reafirmar el concepto de que hay que honrar las deudas y de esto que planteaba el gobernador de Santa Fe de la continuidad institucional. Y en el marco de esa continuidad institucional, abordar los temas y resolver los temas con la máxima responsabilidad posible. Así que yo estoy convencido que de acá van a surgir, obviamente, van a surgir los mecanismos para que la República Argentina tenga ley. De acá tenemos que salir con ley. De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo. De acá tenemos que salir impidiendo el default. Porque el default va a complicar la economía y cuando se complica la economía los que se joden son los más pobres. Y entonces me parece que acá diría que hay un consenso mayoritario sobre esta línea conceptual o sobre este principio. Que venimos a expresar los gobernadores y que lo hemos hecho desde Juntos por el Cambio con una actitud muy responsable, que además es la que corresponde. Para una fuerza política que ha sido gobierno y que pretende ser gobierno también. Y que pretende gobernar. Y a veces veo a algunos compañeros de mi coalición que no sé en qué están pensando cuando nos toque la hora de gobernar, si esto pasara en el 2023, lo que puede ocurrir o no, pero si nos tocara, necesitamos tener diálogo y necesitamos hablar desde la política y desde las fuerzas más importantes, en este caso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sobre por lo menos las 8 o 10 líneas de políticas públicas que son centrales para el país. Y digo que la irrupción de los sectores que por izquierda o derecha son antidemocráticos y que lo que hacen es afectar lo que nos costó tanto a la Unión Cívica Radical y al peronismo consolidar esta democracia, lo que hacen es poner en riesgo, pero en gran medida es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la política. Entonces tenemos que autointerpelarnos sobre esta situación y yo creo que la mejor expresión de que superamos esas situaciones que abordemos con responsabilidad, aún discutiendo, aún pensando diferente, porque además esa es la clave de la democracia, el pensamiento diferente y la tolerancia. Hay muchos que obviamente no toleran, yo por eso digo, ¿cómo no me invento una vacuna para los intolerantes que tendría que ir por la tercera dosis ya? Porque tiene que haber diálogo y porque tenemos que buscar consensos en los temas centrales de la República Argentina. Los que están presos por delincuentes están presos, pero no es la materia de debate, si me permite, presidente, que no se salgan. Permita la tolerancia. Que me escuchen. Que me escuchen. Que me escuchen. Tolerancia, muchachos. Tolerancia. 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 Después debatamos eso. ¿Puedo continuar? Puedo continuar. Por favor, les voy a pedir, nosotros hemos hecho un acuerdo previo los diputados y diputadas que integran ambas comisiones de que íbamos a escuchar a los invitados y que no se iba a generar debate. Le pido a los diputados y diputadas que guarden la compostura necesaria y que respeten los acuerdos. Estamos funcionando en el marco de lo que hemos acordado previamente y por lo tanto les voy a pedir que no haya interrupciones y que permitan que el gobernador Morales pueda terminar su intervención. Muchas gracias, presidente. Y luego quiero dar la perspectiva como gobernador, qué es lo que pasaría, qué es lo que nos pasa en las provincias si es que hay default. Esto de la complicación de la economía se expresa en cuestiones o en proyectos, como dijo Omar, concretos para las provincias. En la provincia de Jujuy estamos esperando la autorización para ampliar la planta de Cauchari, tenemos listo un financiamiento con el Eximbank chino a tasas del 3% y tendremos que buscar por el 15% del equity un bono verde e ir al mercado internacional. Silencio, por favor. De modo tal que si entramos en default no vamos a poder acceder al crédito, no vamos a poder ampliar la planta y no vamos a poder generar mil puestos de trabajo que significan ese proyecto. O no podremos poner en marcha la planta termosolar que hemos desarrollado con el INVAP o no podremos poner en marcha la fábrica de baterías de litio que ha comprometido la empresa china Gangfeng en la provincia de Jujuy. Estas son en términos concretos las consecuencias que genera la posibilidad de un default. Por eso, en representación de la provincia de Jujuy, pero también en mi condición de presidente de la Unión Cívica Radical y de miembro integrante de la mesa de Juntos por el Cambio, no al default, honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso. Muchísimas gracias.